David va al colegio, escrito e ilustrado por David Shannon, publicado por Editorial Everest S.A. La profesora de David siempre decía, No David, no grites, no empujes, no corras por los pasillos. David, llegas tarde. Siéntate, David. No masques chicle en clase. Levanta la mano, David. No toques a nadie con esas manos. Presta atención. David, espera tu turno. No quiero saber de quién es la culpa. David, el recreo ya se acabó. ¿Otra vez? Ya, está bien, señorito. Te quedas castigado después de clase. David, ¿ya has terminado? Muy bien, David. Sí, David. Ya puedes irte a casa. No. No. Gracias por ver el video.